Si algo ha conseguido, Luis Miguel, la serie, es que la gente vea cuanta falta le hizo al intérprete su madre y que tanto él como su hermano Alejandro añoraban saber el paradero de su madre, Marcela Basteri. Y los fans, ni tardos ni perezosos, organizaron a través de Facebook una marcha hasta Italia con el objetivo de buscar a la mamá del cantante.